Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Stravinsky dijo que varias obras concluyen después del final. Se refería a la música, pero esta frase puede resonar sin ningún problema en la literatura. Las buenas historias duran mucho después de haber cerrado el libro, nos acompañan en sueños, en referencias de nuestra realidad y a veces hasta nuestras propias experiencias. Pero antes de que un libro vea la luz, tuvo que pasar por el trabajo de un editor. Si esa persona, esa persona idealmente, que tiene experiencia, sensibilidad para mejorar el libro, hacer sugerencias, revisar la coherencia y hasta hacerlo más bello de ser posible. Truman Capote decía, para mí el mayor placer de la escritura no es el tema que trate, sino la música que hacen las palabras. En esta música, el escritor y el editor deben trabajar juntos, eso sí, como dice Judith Guest, durmiendo en camas separadas. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en La Otra Aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!